todos estamos en la misma frecuencia en el estado de Michoacán y nos vamos ahora con el reporte de nuestro compañero Fernando Arredondo Fernando te agradezco muy buenas tardes el día de ayer se conmociona de nueva cuenta la opinión pública del estado de Michoacán al conocer el sangriento asesinato de el diputado local Osvaldo Esquivel Lucatero Fernando por favor platícanos qué fue lo que ocurrió. Gracias señor Rosales muy buenas tardes así es en efecto como bueno muchos nuestros seguidores a través de las redes sociales se pudieron dar cuenta a tiempo de lo que estaba aconteciendo precisamente a la parte sur de la capital del estado de Michoacán precisamente en este lugar donde conocemos nosotros el paso a desnivel hacia tenencia Morelos justamente debajo del puente se encontraba precisamente el diputado Osvaldo Esquivel Lucatero en compañía de otras dos personas justamente abajo de este puente donde estaban platicando donde estaban conversando cuando de buenas a primeras un Nissan tipo Centra color blanco se les estacionó al parejo de su camioneta la cual era una Nissan también tipo X-Trail también de color blanco y descienden cuatro sujetos cuatro sujetos armados con machetes los cuales les exigen que se tiren boca abajo precisamente en el suelo de este puente ellos obedecen precisamente a las indicaciones de estos cuatro sujetos pero pues bueno después de de quitarles todas sus pertenencias se empiezan a los empiezan a agredir empiezan a agarrarlos a machetazos empiezan a ser agredidos eh todavía con vida eh estas dos personas que acompañaban al diputado logran trasladarlo todavía con vida hace lo que son las instalaciones del centro médico estar médica también un un centro médico que se encuentra en la parte sur de la capital y donde pues bueno tardaron aproximadamente diez minutos en llegar pero lamentablemente el diputado ya había perdido la vida. A ver Fernando ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Se reporta que aproximadamente y esta es información que ha proporcionado la Procuraduría General de Justicia del Estado a las tres veinte de la tarde fue el reporte del ataque que sufrió tanto Osvaldo Esquivel Lucatero el diputado como las personas que lo acompañaban que según el reporte se habla de que una de ellas era su hermano y otra de ellas era un periodista de la región recordemos que el extinto legislador fue presidente municipal de Buena Vista Tomatlán en el periodo próximo anterior eh posteriormente se habla además de ataque de arma blanca pero se sabe que fueron atacados entonces a machetazos fue a machetazos señor Rosales una una cosa que nunca habíamos visto precisamente aquí en la capital del estado y menos que se refiriera hacia una persona pública como es el diputado y como fueron estas personas Juan José se hablaba de un posible asalto una de las líneas que maneja la Procuraduría es precisamente el asalto se hablaba también de un problema con un taxista por el dado el color de del vehículo que se mencionaba un color vehículo color blanco inmediatamente hubo un despliegue de seguridad por toda la parte sur de la ciudad de la capital donde participaron dos helicópteros además todos los elementos de seguridad tanto estatal municipal y también militares y federales los cuales pues bueno lamentablemente y como siempre los casos no dieron con los eh culpables de este lamentable hecho y como te repito inmediatamente fue acordonada todo lo que es la zona de el hospital de estar médica también pues bueno por la tarde noche también se acordonó la gran parte del primer cuadro de la ciudad y todavía se seguía buscando entrar a la noche a estos responsables este arte lo hecho bueno lamentamos mucho este acontecimiento Fernando hay un dicho muy mexicano para cuando ocurren estas situaciones tan tristes y tan lamentables que es después del niño ahogado intentar tapar el pozo fue un ataque sanguinario y vaya ya la Procuraduría General de Justicia del Estado también informa a través de un comunicado que no se está descartando ninguna línea de investigación pero hasta el momento también hay que recordar que la Procuraduría de Justicia Michoacana un solo caso no ha resuelto un solo caso y es una lista grande de agravios que no ha podido resolver la Procuraduría te agradezco mucho Fernando Juan José estaremos muy al pendiente ahí tiene usted el reporte ¡Gracias! El instinto de que la Procuraduría está en el momento de la Procuraduría y la Procuraduría se va a poder compartir el programa y será que esa DF